Ahora les contaré a nuestros televidentes otro caso de hurto que se presentó dentro de un establecimiento comercial en el noroccidente de Bogotá. Allí una mujer, una ciudadana venezolana, le hurtaron su bolso. ¿Qué sucedió en este caso? Que en el bolso se encontraba el pasaporte para que ella pudiera salir del país, ya que esperaba un vuelo para dirigirse hacia Estados Unidos. En el momento en que le hurtaron el bolso, pues ella nos facilitó el video en el que se ven a los delincuentes, cuando entre dos mujeres y un sujeto hacen todo un trabajo de inteligencia para poder hurtarle su cartera. En ese momento, pues ella no se percató de la situación y estos sujetos se lograron llevar este bolso y pues allí se llevaron su visa americana y el pasaporte. ¿Qué ha pasado con esta mujer? Una mujer que no ha podido salir del país, ha estado atrapada en Colombia desde ayer, ya perdió su vuelo hacia los Estados Unidos y hasta ahora las autoridades no se han pronunciado, no han podido ayudarle para poder sacar el documento, puesto que esto se lo dan solamente en Venezuela. Ella pues facilitó al equipo del ente nocturno Cable Noticias este video para poder denunciar el caso, que se conozca y así pueda volver a su país. Este fue el caso de hurto que registró el ente nocturno Cable Noticias. Estas fueron las historias que también se registraron en la Bogotá nocturna mientras ustedes descansaban. Pero recuerde que si usted tiene algún caso por denunciar o prefiere contarnos su historia, lo puede hacer llamándonos al celular 308-8197-45 o escribiendo nuestra cuenta en Twitter, arroba lente nocturno DC. Es suficiente una llamada y nosotros hablaremos por usted. Esta ha sido toda la información por el momento, soy Diego Cárdenas. Johan, usted tiene más información para nuestros televidentes.